de salud. Hablemos de salud. Y hablemos de salud sexual con nuestra doctora, nuestra experta, Roberta Medina. ¿Cómo está, Roberta? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buen día, Gallo, y pues, aquí ya lista para poder responder todas sus preguntas. Recuerden que si ustedes tienen dudas acerca de su relación de pareja, también de la sexualidad, cualquier tema, pues bueno, estamos para responder sus dudas aquí. Y el día de hoy quiero hacerle una pregunta a Roberta muy importante, Roberta, y esto es algo tan común como saber, porque hemos escuchado como hay gente que es adicta al alcohol, a sustancias nocivas para el cuerpo, pero también habíamos escuchado, me imagino que algunas personas que ni siquiera saben que hay gente que puede ser adicta al al sexo. Es muy interesante ahora que lo preguntas, porque sí, definitivamente hay quienes están preocupados o quienes se llegan a identificar o buscar información en internet respecto a las a la adicción al sexo o a la masturbación o a la pornografía. Y si bien es cierto que es importante que acudan con ello a consulta con un terapéutico sexual para que pueda tener la idea y los parámetros correctos de cómo poder identificar y atender la situación, creo que también es importante decir que bueno, esto tiene el origen en una personalidad que tiende a la compulsión, ¿no? Que bueno, igual y como en este momento puede estar enganchada a temas sexuales, en otro momento seguro es que pudo haber estado en otra situación, ¿no? Probablemente a sustancias, probablemente a personas, emociones, a otro tipo de prácticas que hacía compulsivamente. Entonces, sí, es cierto, hay diferentes situaciones que llegan a darse, incluso en las investigaciones actualmente hablan acerca del nivel cerebral, donde podemos ver que por supuesto una persona que depende y que consume consistentemente pornografía, sus frecuencias de interacciones eróticas con su pareja, pero también el patrón de lo que encuentra y no encuentra excitante llega a cambiar, y eso me parece importante tener presente que no solamente es costumbre, que como justo les he dicho, tiene que ver con una variabilidad que se da incluso a nivel cerebral. Entonces sí, sí es importante considerar que, pues bueno, muchas personas estilan la pornografía, que a lo mejor de vez en cuando, pues es divertido, pero que sí puede llegar una cantidad, una frecuencia, que más que ser algo recreativo puede llegar a afectar tu relación de pareja. ¿Cómo saber? ¿Hay algún tipo de señal? ¿Hay algo? Por ejemplo, había una persona que estaba comentando que había dejado de hacer cosas que regularmente hacía, normalmente hacía con su pareja o con amigos y al cine, hacer cosas regulares por ver pornografía. Entonces dice, ¿Sabes qué? Me comencé a preocupar porque ya dejé de hacer cosas normales para hacer esto que no me parece tan normal. Esa es una de las principales señales. El hecho de cuando algo nos abstrae de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de pensamiento que me impide hacer lo que se supondría que yo tendría que estar haciendo, lo que hacen todas las demás personas. trabajar, dormir, comer, ¿no? Cuando ya prefiero mantenerme despierto o despierta para estar viendo pornografía, para masturbarme, para tener relaciones sexuales, cuando no puedo tener un momento de ocio o de recreativo con mi pareja, como cualquier otra pareja, que de repente irnos a ver una película, que ir a tener algo, porque en cuanto yo estoy con ella solo y únicamente quiero estar teniendo sexo, ¿no? Y bueno, que estamos hablando que no son las primeras tres semanas donde vives juntos, ¿no? Pero cuando definitivamente todo gira en torno a esto, cuando estoy en el trabajo y estoy viendo pornografía o estoy dentro de algún chat buscando a quién es con quien me voy a ir en cuanto salga de trabajar para tener un encuentro erótico. Cuando entonces mi atención y mi tiempo, mi concentración quiere en torno a esto, ya sea porno, masturbación, relaciones sexuales, esto me indica que definitivamente está siendo más grande de lo que yo puedo controlar y es un buen momento para acudir a consulta, ¿no? Por supuesto, no hay que dejar de lado que si tengo una relación de pareja probablemente sea incluso antes y esto es cuando mi pareja me empiece a decir, a demandar, a hacer saber que entonces lo que yo estoy haciendo no está ayudando a nuestra relación de pareja, ¿no? Y por supuesto que esto podría llegar a ser incluso, pues mucho antes, ¿no? En cuanto empiezo a tener problemas con mi pareja, pues algo, algo me indica que no estoy en lo correcto. Roberto, tengo un mensaje a través de nuestra página Los Hijos de la Mazorca en el Facebook de una chica que tiene treinta y tres años de edad desde Virginia que nos escucha y dice que ella piensa que tiene un problema porque es adicta al sexo. Dice, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de hacerlo, lo he hecho anteriormente con personas y me arrepiento cuando lo termino de hacer porque literalmente lo hago con personas que no conozco. ¿Estoy mal? Fíjate, te das cuenta que un elemento muy importante en esta situación es y después me siento mal. Entonces, esto deja de ser algo recreativo y se convierte en algo que no podemos controlar, ¿no? Hay una parte de ella que dice, no, no quiero hacerlo, pero termina haciéndolo. Entonces, esa es la señal donde definitivamente la situación te ha salido de tu control y es importante que puedas a que alguien pueda ayudarte a que reencuentren las herramientas para que logres volver a controlar esto, ¿no? Porque, a ver, hay unas prácticas que a lo mejor, bueno, todas las prácticas en exceso nos afectan, absolutamente todas, ¿no? Incluso el exceso de agua nos afecta, pero definitivamente hay otros riesgos que está corriendo y no nada más me refiero a inflexión de transmisión sexual, que seguro es que las puede haber, sino el hecho de la inseguridad a la que te expones al estar en un espacio y de hacerte vulnerable ante la otra persona que es desconocida, ¿no? Y que verdaderamente no sabes cómo pueda reaccionar. Entonces, yo te sugiero, acude ya, consulta, es un buen momento para resolver esta situación y el sexo es para divertirse, es para gozar, para vivirlo en plenitud. Ya cuando empezamos a vivirlo con frustración, con culpa, con preocupación, es que algo tenemos que atender. Y yo le hago la invitación a toda la gente que nos está escuchando en este momento para que se comunique directamente contigo y tenga una consulta más personalizada. Claro que sí, el teléfono que tienen que marcar es el seis diecinueve siete cincuenta y dos sesenta y nueve sesenta y nueve. Nosotros podemos atenderles vía telefónica o videoconferencia, Facebook, Skype, WhatsApp, lo que ustedes utilicen, y es muy sencillo, el teléfono es el seis diecinueve siete cincuenta y dos sesenta y nueve sesenta y nueve, o también búscanos en todas las redes sociales como Sexo con Roberto. Ellos viven en nuestra programación. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jerry Rivera. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Alex Intec. Somos Grupo María. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Camila. Y te los tocamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex. Y yo soy Fer y estamos en la estación oficial de la música de Maná. Los hijos de la mazorca.